La denominación de origen protegida torta del casar viene por séptimo año consecutivo aquí a lo mejor de la San Sebastián gastronómica. Venimos a presentar nuestro producto, la torta del casar, queso de oveja, pasta blanca, pasta blanda, especialmente elaborado en Extremadura y con unas características diferenciales que lo hace prácticamente único. De esa forma, aquí durante estos tres días, los congresistas y expositores podrán disfrutar de lo que es uno de los quesos extremeños por excelencia, y es una de las joyas de Extremadura.